Me ha inventado todo este poco de cosas, y se lo digo, profesora, delante de usted, míreme la cara, ha inventado todas estas patrañas y estas artimañas para hacerme daño a mí, al Colegio Abel Bravo, a mi familia y a esta organización, profesora. Pero lo triste es que, mientras en otras provincias reconocen el trabajo del profesor Andrés, colonenses se presten para amañar un expediente.